Hola a todos los amigos de Nueva York, aquí Enrique Búmburi, invitándoles al concierto de el Madison Square Garden, muy emocionado, pudiendo tocar por fin en ese recinto tan mágico y legendario, el 18 de junio de 2024, ahí les esperamos, pueden adquirir sus boletos y va a ser un concierto muy emocionante, nos vemos ahí.